Walmart es la franquicia de supermercados más grande en el mundo. Ya conocemos la metáfora del iceberg, arriba veremos datos suaves, pero conforme avanza el video veremos datos más turbios. Si te gustan los icebergs suscríbete, hacemos icebergs todas las semanas. Sin nada más por agregar, comencemos. Seguramente cuando has llegado a visitar algún Walmart, te has percatado de que algunos precios no concuerdan a la hora de pagar con los que viste publicados. Y es que, sea por un error de la tienda o porque un cliente cambió la etiqueta, la tienda está obligada a respetar el precio que tiene publicado a la vista del cliente, siempre y cuando la descripción de la etiqueta concuerde con el producto en cuestión y gracias a esto han existido errores al publicar productos. Y Walmart es obligado a venderlo de esa manera. Tal es el caso que, en una ocasión, tuvieron que vender 9 televisores de 55 pulgadas que tenían un valor de $9,488 pesos cada televisor por $1,581 pesos. Sam's Club es una empresa mayorista, es decir, que suele vender de manera más económica a cambio de que sus clientes compren en grandes cantidades de producto. Pues, quizá lo que no sepan algunas personas es que esta empresa es también perteneciente a Walmart. En Walmart, Pensilvania, Estados Unidos, una pareja conformada por Chris Slonacker y Leida Torres, quienes se conocieron en ese mismo Walmart, decidieron casarse en ese sitio, específicamente en el departamento de jardinería. Ambos trabajaban para la compañía y pudieron gozar de una boda con compañía de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Según la desdeclaración de la pareja, decidieron utilizar Walmart pues había mucha gente importante para ellos que no podría asistir en otro sitio por lo que finalmente la pareja contrajo matrimonio dentro de Walmart con la presencia de 100 invitados. En 2011, en un Walmart de Virginia, un joven de 18 años de edad decidió robar 26 galones de leche. Y es que, este hombre, su modo de robar fue bastante peculiar, ya que en lugar de ir parado como cualquier ser humano, es decir, en dos pies, el hombre iba gateando como a cuatro patas, mientras vestía un disfraz de vaca. Después de robar la leche, se puso a repartirla de manera aleatoria con gente que iba pasando por la calle. Finalmente, al responsable se le arrestó en un McDonald's al que fue a comer más tarde. La Barbie embarazada fue un juguete el cual mostraba una muñeca de la marca Barbie, la cual tenía a un bebé. Este producto fue retirado de todas las tiendas Walmart y es que, este juguete sería sumamente controversial, pues la gente señalaba que no le comprarían a sus hijas una muñeca a la cual tocaba un tema así, pues la muñeca aparentaba según los testimonios de los padres una edad de entre 15 a 16 años. Además de mostrar que después de tener al bebé, la muñeca quedaba perfectamente sin ninguna imperfección en su cuerpo. Además de que la muñeca a la cual estaba embarazada tenía unos tacones altos, calzado que puede llegar a incluso ser peligroso para una mujer embarazada. Además, la muñeca se vendía sin un padre, por lo que todos los padres pensaban que se trataba de una chica menor de edad que era madre soltera. Aunque lo cierto es que realmente este personaje, para empezar, no era la Barbie que todos conocemos, sino que este juguete representaba a una amiga de Barbie. Además de que efectivamente este personaje tiene una pareja, incluso cuenta con un anillo que lo comprueba, al contrario de una versión aún más antigua de este mismo juguete. En un sitio de internet llamado Reporte Méndigo, salió una noticia fake que afirmaba que las tiendas Walmart ya no mostrarían los precios de los artículos que venden, sino que únicamente darían los precios después de enviar un inbox y estableciendo un punto medio para la entrega. La venta de celulares con detalles incluso aceptarían intercambios con diferencia a favor de Walmart. Sobra decir que esto es una fake news, es decir, una noticia falsa. Walmart, al ser una multinacional tan importante está en todos sitios, e incluso en China, donde la cultura es muy distinta a la nuestra. En el Walmart chino podemos encontrar cosas como un paquete de chocolates con baterías, serpientes, tortugas y ranas vivas seguramente para su consumo, licor de buena calidad en un precio muy económico, sandía para una persona, trozos de caimán e incluso el caimán entero, tiburones, agua de carne, cocodrilos rellenos de fruta, ropa interior para caballeros, antibacterias y finalmente la leche de caballo en polvo. Seguramente al escuchar respecto a la obesidad o el sobrepeso, pienses quizás que las culpables principales son cadenas de comida rápida como McDonald's. Incluso yo pensaba en esto. Sin embargo, esto no es verdad, sino que según unos estudios llevados a cabo por National Bureau of Economic Research, revela que el aumento de obesidad en Estados Unidos está ligado al crecimiento de la multinacional Walmart, demostrando que los sitios con mayor índice de obesidad son aquellos que tienen un Walmart. Ante esto, Walmart declaró que ese artículo no toma en cuenta los esfuerzos de Walmart por facilitar una dieta saludable y económica. En 2017, Walmart compró mil robots de Bossa Nova y los colocó en tiendas de Estados Unidos. Estos tenían la misión de gestionar el inventario, aunque según declara Wall Street Journal, Walmart optó por retirar sus robots ya que comprobó que sus empleados humanos hacían mejor el trabajo y de manera más eficiente. Además, según la declaración de los clientes, no les resultaba una buena experiencia el que mientras estaban realizando sus compras, llegar a toparse con un robot. Walmart Omnicanal fue un servicio que buscaba eliminar todos los errores en una tienda que son causados por los clientes. Véase confusiones con precios, consumo de productos antes de pagarlos e incluso robos. Por lo que Walmart creó una aplicación para que así los clientes no tuvieran que ingresar a la tienda y hagan sus compras desde su auto y posteriormente un trabajador iría a surtir lo que solicitó el cliente para llevárselo hasta su auto. Esta propuesta existe desde 2018 y a día de hoy sigue perfeccionándose, aunque este servicio no está disponible en todos los supermercados Walmart. En la plataforma de TikTok se subió un video en el que se puede ver a un hombre que gritaba a una empleada de Walmart, pues, según este hombre el cual era una expolicía, la empeleada tendría que aprender inglés y es que se subieron tres TikToks en el que el expolicía decía lo siguiente Si estás en América más te vale aprender nuestro idioma, esto no es México. Además, añadiendo que su uniforme de expolicía le daba el derecho de ser racista, cuando le preguntaron por qué el expolicía era racista, él solo respondió que sus compañeros habían muerto, cosa que era una total incongruencia pues no tenía nada que ver con la pregunta que le habían realizado y finalmente dijo que la empleada seguro tenía antecedentes por simplemente llevar tatuajes. El buen fin también conocido en otros países como el Black Friday es un evento en el que muchas empresas bajan los precios de sus productos con la finalidad de vender. Aunque lo cierto es que la técnica que tienen algunas empresas es aparentar que están bajando sus precios ya que algunas empresas simplemente mantienen el mismo precio únicamente poniendo un valor mayor tachado disfrazando esto como una oferta. U otra técnica es que previo al buen fin inflar los precios para que cuando sea el buen fin bajar el precio y así de esta manera que el precio sea el mismo a previo el buen fin o que si llegase a haber un descuento este fuera mínimo. En este año 2021 se acusó a Walmart de vender productos clones es decir que mediante su servicio de ventas digital realmente se estaban vendiendo productos como originales pero estos eran en realidad copias. Esto fue interrogado por una usuaria de Twitter a quien Walmart contestó diciendo que aseguraban que el sitio web de Walmart era 100% seguro. El 21 de diciembre de 2021 Walmart sufrió de quejas de racismo ya que una clienta se quejó debido a que la diferencia de precio de unos muñecos tenían una única distinción y es que estos muñecos tenían su color de piel distinta y es que Asheria Brown descubrió que los bebés de juguete de color eran 15 dólares más caros que los bebés caucásicos. En un inicio pensó que era un error de precio pero luego comprobó su teoría buscando otros productos y se sorprendió al descubrir que estaba en lo correcto aunque según la versión de Walmart esto fue un error y pidieron perdón a quienes se pudieron sentir ofendidos. Esto es algo que tiende a suceder en muchas supertiendas y Walmart siendo una de las compañías con mayor número de empleados no sería la excepción por lo que para prevenir estos robos de parte de sus empleados es normal que haya un protocolo de seguridad ya que los guardias de seguridad que tú puedes ver en los supermercados no solo vigilan que los clientes no roben sino que también vigilan a los empleados incluso cuando un empleado termina su jornada es normal que sea cateado para comprobar que no haya robado nada a lo largo de su estancia en el supermercado esto yo lo sé porque yo durante todo un año trabajé en un supermercado del cual no daré nombre en junio de 2021 en walmart nueva jersey estados unidos un empleado de walmart le hizo un knockout a un cliente ya que el cliente al parecer le escupió en la cara al trabajador y lo cierto es que aquí ninguno es malo ni bueno aunque en mi opinión el cliente se buscó que esa situación se diera lo cierto es que lo correcto es que el empleado se hubiera controlado ya que aunque no hubo un comunicado por parte de walmart es altamente probable de que ese chico actualmente no tenga empleo pues este caso se hizo viral y las empresas tienden a ser altamente conservadoras aunque esto es únicamente una especulación en méxico el 20 de septiembre del 2017 hubo un sismo durante este los empleados de walmart fueron retenidos por un superior negándoles el salir del establecimiento alegando que había que seguir los protocolos que marcaba la empresa y en lo que estaban encerrados el supervisor obligó a los empleados a levantar los productos que caían de los estantes durante el sismo en septiembre de 2021 una ahora ex empleada de walmart decidió utilizar el altavoz para renunciar a su trabajo diciendo lo siguiente atención clientes y colegas de walmart mi nombre es beth de la sección de electrónica trabajé durante casi cinco años y puedo decir que todos aquí tienen exceso de trabajo y les pagan mal para posteriormente declarar que la empresa y superiores tenían malos tratos con los empleados e incluso que llegó a sufrir de acoso por parte de uno de los trabajadores este video se volvió viral y apareció la chica agradeciendo el apoyo y afirmando que ese video lo hizo para ayudar a sus compañeros de trabajo posiblemente posiblemente has visto productos como la carne el pollo y demás congelados si ves su fecha de caducidad parece ser que esta aún está dentro del rango de consumo sin embargo lo cierto es que la carne que se va quedando es reetiquetada es decir una carne que se vence se le coloca una nueva etiqueta con una nueva fecha haciéndolo parecer que es carne que aún está en su tiempo para consumo esto lo sé porque sucedía en un supermercado que como ya dije anteriormente no nombraré sin embargo el caso de Walmart es que en el año 2015 supuestamente un trabajador fue captado en video reetiquetando algunos alimentos como carne y pollo empaquetados ante esto la subgerente de la sucursal de Walmart dijo no saber quién daba esa indicación al empleado juzga tú mismo y saca tus propias conclusiones en un Walmart de Virginia un cliente acusó a un hombre de secuestrador pues éste andaba junto a tres niñas aunque lo cierto es que quien denunció no vio ningún indicio para sospechar sino que sus razones es que el hombre era blanco y las niñas mestizas por lo que concluyó que ellas no podían ser sus hijas así que acudió a la policía por lo que el hombre al regresar a casa con las niñas recibió la visita de un policía quien fue a corroborar que las niñas efectivamente eran de él y así fue simplemente el hombre llamado Joseph había decidido ir a hacer las compras con sus tres hijas en julio de 2013 una chica de 16 años mientras hacía las compras en walmart con su madre dio a luz a un bebé en el baño el pequeño al nacer no respiraba por lo que un empleado de walmart le ayudó haciéndole resucitación cardiopulmonar esto consiguió salvar al bebé y dio tiempo para que tanto la chica de 16 años como su hijo fueran trasladados a un hospital donde la chica afirmó que no sabía que estaba embarazada mystery shopper es una práctica muy realizada por los supermercados en general esto puede tener varias finalidades las más comunes son poner a prueba a sus empleados en la que se hace un simulacro de robo para ver si los empleados se percatan del robo y la otra finalidad es para comparar precios es decir digamos que walmart quiere saber qué precios manejan otros supermercados por lo que envían a trabajadores de ellos a comprar en otro supermercado por ejemplo hv soriana tienda del ahorro etc para así después de comprar varios artículos llevarlos de vuelta a walmart y así comparar los precios para saber en qué artículos bajarles el precio y venderse así como una opción más económica al público en comparación de su competencia han existido múltiples huelgas en walmart la gran mayoría realizadas por los empleados quienes se quejan de las condiciones en las que trabajan ya que dicen sufrir de maltrato laboral bajos salarios etc llegando al punto de que los empleados en el año 2019 decían que si no veían cooperación por parte de walmart harían una huelga en 173 tiendas sin embargo por otra parte según la versión de walmart ellos siempre han estado abiertos al diálogo con sus empleados en monterrey méxico en septiembre de 2021 un walmart fue desalojado pues se inició un incendio en el área de refrigerados según dicen gracias al simulacro llevado a cabo por la empresa en caso de estos accidentes no fue reportada ninguna persona herida aparentemente el incendio comenzó con un cortocircuito en el área de refrigerados y ese corto alcanzó a una cortina de plástico lo que hizo avivar el incendio afortunadamente gracias al desempeño de los empleados se mantuvo la calma por lo que walmart salvó el día los personajes particulares son algo que se puede llegar a ver en los supermercados y entre ellos podemos ver a un furry en el área de devoluciones a un hombre que es amonestado por el oficial de seguridad ya que no se permiten mascotas dentro del supermercado por lo que este hombre decidió camuflajear a su perro un chico durmiendo debajo de un carrito estas dos personas quienes no consideraron inapropiado el hacer sus compras en bikini un hombre quien al encontrarse con un ciervo aparentemente lo sometió un vagabundo dormido un chico con la mochila de una web para adultos que lleva las siglas PH un hombre en navidad que llevaba cuatro gorros de santa en su peinado una mujer que comió medio pastel para que solo le cobraran la mitad la cual obviamente fue sacada de walmart unos mongolos que se vistieron de animales para ir a la sección de carnes y hacer una escena trágica una clienta con un pato de mascota una artista que recreaba a personas que veía en walmart una chica con una cabra una mujer que se sentaba en el queso una mujer con unos tacones altísimos una persona que metió un pañal sucio en una bota para niños una persona tomando el sol en el estacionamiento de walmart y además de todos estos había mucha gente con disfraces pero estos no los conté porque pudieran ser fotos del día de brujas o clientes con animales más comunes como perros y gatos walmart decidió retirar de su página web este juguete el cual es un tipo de cactus parlanchín y es que un día una anciana polaca llamada Ania Tanner decidió comprar uno de estos por 26 dólares se supone que este era un juguete educacional que cantaba canciones en inglés español y polaco la sorpresa para Ania fue que cuando escuchó al cactus cantar en polaco ya que según el testimonio de la mujer mayor el cactus cantaba una canción en la que se hablaba respecto a la cocaína suicidio y depresión finalmente la anciana se quejó y el juguete fue retirado de la página web de walmart seguramente alguna vez has ido al supermercado por una cosa y has terminado comprando más cosas de las que esperabas pero se supone que ibas por una única cosa pues esto es una manipulación de walmart y demás supermercados pues la acomodación en las supertiendas no es una coincidencia es decir te has preguntado por qué poner la salsa o aderezos cerca de las frituras esto es parte de una técnica psicológica para generar en el cliente falsas necesidades además de que según algunos psicólogos el que los carritos de los supermercados sean grandes es para generar en el comprador una necesidad inconsciente de llenarlos en diciembre de 2020 en tamaulipas méxico un guardia de seguridad de walmart identificado como juan de dios n sufrió un infarto y es que el mismo se encontraba en su oficina cuando fue llamado debido a que un cliente se negaba a ser revisado y así comprobar que efectivamente había realizado una compra de una televisión según los testimonios este cliente siempre se negaba a ser revisado sin embargo por el precio de su compra en esta ocasión se le insistió al cliente que permitiera revisar su compra el cliente se negó lo que hizo que la discusión se escalara y llegado a cierto punto juan de dios sufrió un infarto y aunque una mujer intentó reanimarlo le fue imposible lo cual terminó acabando con la vida de juan de dios en filadelfia pensilvania un hombre de 32 años llamado verdon lamont taylor un día al ver que no tenía calcetines decidió irse a walmart sin embargo contrario a lo que nosotros haríamos que sería ir a comprarnos unos nuevos calcetines verdon lo que hizo fue quitarse toda su ropa en el estacionamiento del supermercado y entrar y robar los calcetines cuando se le atrapó se rehusó a cooperar y verdon escupió a un oficial de policía por lo que se le empleó una pistola paralizante para detener a verdon por no cooperar y por su reprobable acción en un walmart de kansas estados unidos la pareja de dos enamorados llamados justin cald y tina janacón decidieron ir a walmart y la pareja decidió tomar lo que parecía ser un aceite lubricante pero antes de llevárselo decidieron utilizarlo por lo que frente a toda la clientela en la que posiblemente también se encontraban gente menor de edad mantuvieron el delicioso y contrario a lo que puedes creer no estaban ebrios ni bajo los efectos de ninguna sustancia en massachusetts un hombre se dirigió a walmart a comprarse una nueva cartera todo era normal hasta que vio dentro de la misma donde encontró 10 dientes humanos el cliente informó a los trabajadores de walmart quienes alertaron a la policía y aunque también los elementos policíacos estaban desconcertados efectivamente confirmaron que se trataba de dientes humanos lo que nunca se supo era a quienes pertenecían esos dientes o como habían llegado a la cartera nueva de ese cliente un día en un walmart de kentucky un hombre quien habría entrado al baño con una mochila había tardado mucho por lo que los empleados del supermercado comenzaron a sospechar y al buscar encontraron al chico inconsciente cuando llegó la policía descubrieron que la mochila contenía un laboratorio portátil de meta por lo que el hombre fue arrestado y en otro walmart en missouri una mujer llamada jennifer bau cop quien estaba robando la tienda cuando llegaron los oficiales se descubrió que la mujer estaba cocinando meta y fue arrestada según una estadística realizada considerando todas las tiendas y la magnitud de casos legales que ha enfrentado walmart a lo largo de sus años y por distintas cosas se estima que walmart es demandado cada dos minutos por una persona y es que entre trabajadores clientes empresas etc walmart es posiblemente la empresa en el mundo que más demandas ha recibido en canadá en el año 2019 walmart tuvo que retirar un ugly sweater en el que podíamos ver a santa claus succionando nieve en tres filas y con la leyenda let it snow que traducido al español sería deja que nieve y aunque a algunas personas les pareció algo divertido un sector se mostró indignado pues decían que la navidad era un festejo familiar encima según lmexico el proveedor de walmart puso la siguiente descripción en el producto todos sabemos cómo funciona la nieve es blanca polvorienta y la mejor nieve viene directamente de sudamérica es por eso que santa le gusta saborear el momento en que consigue un poco de calidad nieve colombiana de grado a también es calentito y cómodo para que lo puedas usar siempre que haga frío después de varias reclamaciones walmart se disculpó y retiró el producto esto puede parecer un meme pero es real en eeuu está permitida la compraventa de estos artículos sé que puede resultar algo oscuro para algunos pero la realidad es así walmart es un lugar en el que se pueden obtener estas armas y aunque según lo que investigué el proceso es complicado ya que existe una gran cantidad de formularios y de pasos a seguir efectivamente se puede adquirir y es que walmart ha sido muy criticada por seguir vendiendo estos artículos pues en el año 2017 supuestamente aparecería una exhibición que tenía la leyenda sé el héroe del año escolar añadiendo más a esto es que walmart en cierto punto tuvo que limitar la venta de estos artículos pues las tiendas de walmart estaban sufriendo de saqueos para así obtener este artículo según la página merca 2.0 walmart sería un riesgo sanitario pues retirarían productos de la marca great value marca que pertenece a walmart ya que en 2020 se encontrarían indicios a que estos producirían salmonella una infección que si bien no suele ser mortal sí que puede tener efectos secundarios como diarrea fiebre y calambres en carolina del norte estados unidos en abril de 2021 un hombre fue arrestado este era un empleado de walmart este empleado que tenía 32 años de edad se llamaba lazy cordial gentry quien había sido despedido de la tienda semanas antes de los hechos y es que este ex trabajador decidió conducir su auto por dentro de walmart generando múltiples daños materiales y este fue arrestado sin poner resistencia aunque no se tienen claros los motivos del por qué lazy decidió conducir su auto dentro de walmart se cree que es posible debido a que estaba descontento con sus jefes respecto al despido de lazy al parecer es que el mismo era una persona problemática siendo vinculado a crímenes como asaltos allanamiento de morada y daños a la propiedad en 2010 nueve empleados de walmart entre ellos tres gerentes fueron arrestados por fraude pues estos habían ideado un esquema en el que estaban apropiándose de equipos electrónicos que eran propiedad del supermercado esto según lo informa la policía en otro caso otros trabajadores se habían adueñado de 360 mil dólares pertenecientes a walmart lamentablemente un bebé falleció en walmart en tehuanetepec méxico y es que tristemente el bebé resbaló de los brazos de su madre y aunque ella lo levantó rápidamente lamentablemente este se encontraba inconsciente y aunque la madre hizo lo que estaba a su alcance al verse superada por la situación pidió ayuda en atención a clientes cuando llegaron los paramédicos para trasladar al pequeño confirmaron el fallecimiento del pequeñín el cual tenía dos meses y 15 días de edad finalmente la agencia estatal de investigaciones comenzaron a investigar el caso sin embargo a día de hoy no se sabe nada más de este en Arizona en el año 2020 una pareja identificados como Frank Montoya de 38 años y Victoria Parra de 23 años un día ambos fueron a Walmart sin embargo ellos llevaban sus rostros descubiertos por lo que unos empleados del supermercado les pidieron que cubrieran su rostro esto debido al virus que todos conocemos sin embargo tanto Frank como Victoria se negaron y comenzaron a toserle al personal de Walmart por lo que los empleados llamaron a la policía para que lo sacaran de la tienda y Frank siguiendo la línea de razonamiento subdesarrollada de alguien que no toma en serio una situación delicada decidió ponerse violento con los oficiales y Victoria por defender a su pareja también intentó oponerse lo cual terminó con ambos arrestados lo increíble no es que sean ignorantes y no se cuiden sino que cuando se les amonesta reaccionen como animales tosiendo y cuando llega una autoridad mayor se sienten atacados y deciden recurrir a la violencia en el año 2009 dos trabajadores de Walmart ambos de 20 años de edad les pareció una gran idea el quitar de los televisores los programas convencionales para sustituirlos por un DVD de no por duro los clientes al percatarse se quejaron por lo que la gerencia quitó el DVD el resultado de esta broma fue que ambos jóvenes fueron despedidos detenidos y acusados de delitos graves por depravación pues recordemos que en un supermercado suelen haber varios menores de edad supuestamente según algunos conspiranoicos por debajo de los supermercados Walmart existe algo oculto pues en 2018 cerrarían cinco Walmarts de manera simultánea por lo que según ellos eso significaría que en realidad todos esos Walmarts cerrados tendrían túneles por debajo que los interconectarían o que incluso tendrían búnkers nucleares lo cierto es que las pruebas que se dan al respecto a esto tienden a ser muy pocas por lo que hay altas posibilidades de que simplemente sea una teoría conspirativa más que no tiene ningún otro fundamento en el año 2003 arrestaron a un total de 300 trabajadores ilegales de Walmart en Estados Unidos y es que los mismos eran indocumentados es decir inmigrantes ilegales sin papeles para poder trabajar legalmente en Estados Unidos y según el testimonio de las autoridades es que están preocupados pues se volvería una costumbre en Walmart relacionarse con otras compañías que trabajan con inmigrantes indocumentados Walmart al igual que todas las empresas en la rama de supermercados sufren de amenazas de ataques de distintos tipos ya sea hackers para infiltrarse en sistemas ya sea por parte de terroristas o extorsionadores y es que al ser una empresa tan grande y siendo la principal proveedora de trabajo y empleo a nivel mundial se puede hacer una idea de las cantidades que puede mover pues incluso se cree que los mayores accionistas de Walmart ganan un salario mínimo por minuto un trabajador de Walmart en el año 2020 lamentablemente falleció a sus 47 años de edad y es que el empleado se encontraba trabajando y cuando se descuidó cayó de 3 metros de altura en el área de juguetería cuando llegaron los paramédicos ya fue muy tarde pues el trabajador ya no contaba con signos vitales Nueva York Estados Unidos en el año 2014 docenas de manifestantes fueron arrestados los mismos eran empleados de la franquicia Walmart y es que cientos de personas se pararon frente a la residencia de Alice Walton una de las herederas de Walmart y es que los manifestantes hicieron un acto de desobediencia civil pues estaban impidiendo el paso en la avenida Park los 200 participantes de la huelga exigían que se les aumentara el sueldo a 15 dólares por hora esta huelga tuvo como nombre Walmart Free NIC que traducido al español sería ciudad de Nueva York libre de Walmart y la intención es mostrar a una de las figuras más importantes de Walmart que su franquicia no sería bienvenida en la ciudad en el año 2011 en Nueva York un empleado de Walmart perdió un caso por el uso de madrana medicinal pues él dio positivo a un examen realizado por la empresa para la que trabajaba es decir Walmart demostrando que efectivamente él consumía la mencionada sustancia pues Joseph Cassias dijo que él utilizaba la sustancia para tratar el dolor de un tumor cerebral inoperable y que él lo utilizaba de manera legal con una tarjeta de registro médico sin embargo después de un accidente laboral Cassias fue obligado por Walmart a realizarse una prueba contra sustancias al dar positivo perdió el caso y también su empleo en Nueva Jersey en un Walmart en septiembre de 2021 un hombre fue atacado con un machete y es que dos clientes de Walmart estaban discutiendo cuando uno en un ataque de iria tomó un machete e hirió de gravedad al otro el responsable de esto huyó de la tienda y a día de hoy no se sabe si se atraparon al responsable ni tampoco el estado médico de la víctima y aunque no se arrestó a nadie según el testimonio de la policía no creen que haya una amenaza para la comunidad de Nueva Jersey declaración bastante extraña pues el responsable de esto debería cuando menos ser juzgado por un juez es decir aparentemente a día de hoy el responsable sigue suelto por las calles de Nueva Jersey a lo largo de este video hemos visto productos que pueden resultar extraños o groseros sin embargo el caso más fuerte de un artículo de Walmart es este en el que un aerosol causó el fallecimiento de un niño y es que en octubre de 2021 el centro para el control y la prevención de enfermedades ordenaron a Walmart retirar el aerosol ya que causó la muerte de dos personas aparentemente ambos fueron infectados con una bacteria que se encontraba en el producto esta es conocida como melioidosis todo sitio puede llegar a ser peligroso y es que en un estacionamiento de Walmart en septiembre de 2021 se le arrebató la vida a una mujer pues la víctima quien se encontraba en su automóvil aparentemente recibió un propiciado por su expareja y aunque personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas intentaron ayudar lamentablemente fue tarde para la mujer de 48 años de edad en el año 2014 en Hayden Idaho ocurrió un terrible accidente y es que un niño de dos años accidentalmente acabó con la vida de su madre y es que la madre estaba en el departamento de electrónica mientras que su hijo estaba en el carrito de compras lamentablemente el niño alcanzó el bolso de su madre donde esta tenía una arma sin embargo la arma no tenía ningún seguro por lo que el niño accidentalmente presionó el gatillo y el impacto dio con su madre quitándole la vida en el año 2018 se aprobó una solicitud para patentar un sistema empleado en Walmart para espiar a sus trabajadores y a sus clientes y es que es normal que un supermercado incluya cámaras visuales para evitar que se roben productos sin embargo captar el audio puede resultar algo excesivo y es que este sistema sería capaz de captar el crujido que genera una bolsa al ser abierta o los pitidos del escáner al cobrar un producto entonces que evitaría que Walmart escuche tus conversaciones que por más insignificantes que puedan llegar a ser no tendrían que ser escuchadas por nadie más más que a quien tú se lo platiques no se sabe si finalmente Walmart ha implementado esto pero de haberlo hecho sería algo que a mí me incomodaría agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este canal sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere